Cristian Martínez, representante de John Martínez, debe ser el hermano, ¿no es cierto? Es mi nombre, John Cristian. ¡Ah! Y yo estaba ahí medio, como que me... eso era el truquito, con truquito, porque era... Cristian Martínez decía, bueno, el emprendimiento se debe llamar Cristian Martínez, no, John Martínez, ya has usado tu primer nombre en el nombre del emprendimiento, ¿no? Yo eres John Cristian. Sí, John Cristian Martínez. ¿Qué es asesor inmobiliario? Si está registrado, Remas. El hashtag es asesor inmobiliario Remas. Bueno, como se podrá dar cuenta, estamos hablando de asesoría inmobiliaria y hoy por hoy, más que nunca, la gente está interesada en vender sus propiedades, en comprar algo tal vez más pequeño, un departamento más moderno, pero lo cierto es que este rubro se está moviendo muchísimo, ¿sí o no? En todos los años, en realidad, y cada vez es más el interés por hacer alguna actividad relacionada con esto. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Cuéntame. Encantado, la verdad, gracias por la oportunidad. De hecho, estoy feliz de estar contigo. ¿Es verdad que se comprometen con nuestros sueños o no? Sí, claro que sí, claro que sí. De hecho, mucha gente se pregunta, y es muy común que la gente quiera comer un inmueble o vender sus propiedades, así que siempre requiere de una ayuda, en cierta forma. Entonces, el agente inmobiliario lo que tiene que hacer, en realidad, su función principal, es ayudar a la gente a tener una compra buena, porque es una compra de por vida, es un sueño de por vida. Nuestra función como agentes inmobiliarios es darles al cliente el mejor servicio, tanto en la búsqueda de su inmueble, tasación de su inmueble, ¿no? El tema también de documentos, que es notarial, ¿no? De banco. Entonces, la oficina a la cual el día de hoy represento yo es Remax Interictis Norte, una oficina que se abarca especialmente de la zona de Lima Norte, Los Olivos, San Martín de Porres, Comas y Caraballo. Ah, claro, porque Remax trabaja a nivel nacional, ¿cierto? Así es. Y, bueno, pero tú vienes en representación justo de este sector, o de estos distritos del norte que mencionaste, ¿no? Conocidísimos, obviamente, y que tienen mucho movimiento, y la compra y la venta es una cosa, es un pan de todos los días, algo de todos los días. Integrity Norte, así, integrando entonces toda la parte del norte de Lima. Así es, así es. A eso se dedican específicamente. Sí, en realidad, nosotros como oficina, nuestra función es el servicio, ¿no? Porque las agencias hay muchas, y Remax, como sabe, Remax es una agencia a nivel internacional, de hecho, Remax... Ah, no, no sabía, ¿también es internacional? En Perú somos la marca más competitiva que existe en el mercado, en lo que es intermediación inmobiliaria. Y nosotros como agentes de Integrity Norte, damos un servicio de calidad, de integridad, ¿no? Que es lo que el cliente merece realmente hoy en día, ¿no? Que lo escuchemos. Estamos muy bien posicionados, sí, es cierto. Exactamente. Entonces, yo como marca, como agente inmobiliario, me pueden seguir en Facebook, como John Martínez, es el mismo yo en Remax, ¿no? Y en Instagram, como John Martínez Ben. Claro. ¿Qué incluye esa asesoría? Porque, bueno, asesoría suena como un término, así, muy general, muy genérico. Es como que, sí, bueno, una asesoría. Pero, ¿cómo así podrías marcar la diferencia de Remax, además de la experiencia que tiene, la presencia a nivel nacional e internacional, a nivel de asesoría, cómo marcan la diferencia con otras inmobiliarias? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, nosotros como agentes inmobiliarios de esta marca, de esta oficina en realidad, lo que hacemos es, hoy en día, damos un servicio, primero, gratuito, de cómo vender tu propiedad, te damos el hincapié de cómo hacerlo y también te damos un servicio de documentación. ¿A qué me refiero con esto? Hay propiedades, por ejemplo, que no cuentan con toda la documentación adecuada y nuestro abogado de la oficina ve los documentos par por par para que así la venta sea de manera fluida. A veces pasa que hay agentes inmobiliarios de repente que no hacen este procedimiento y al momento de poder vender un inmueble ocurren cosas. Claro, siempre va a haber una objeción ahí, alguna. Exacto, exacto. Vamos a ver imágenes, ¿sí? ¿Te parece si me vas comentando sobre ellas? Imágenes, por favor, gracias. Ahí están. ¿De qué propiedad, a qué se refiere? Bueno, serás tú, ¿no? Sí, claro que sí. Ese es mi, bueno, son mis marcas, por así decirlo, en la cual el servicio que les damos. He estado también dando una capacitación a agentes inmobiliarios también en Lima, Perú. Hemos ganado la copa derecho del año pasado. Sí, yo te iba a decir qué pasó acá, aquí en Puerto Rico. Sí, claro que sí. Esta copa realmente significa muchísimo porque es un trabajo, en realidad, de mi persona, pero a la vez conjunto. Esta copa representa a la gente del año 2023. ¿A ustedes ganaron a la gente del año? Bueno, sí, solamente yo. Y eso solo lo dan a quienes corren la milla extra, así de fácil. Porque muchos pueden estar capacitados en una labor, pero aquel que se esfuerza más, que corre esa milla extra que nadie le ha pedido, ese es el que va adelante. Exacto, tal cual. Entonces, ese reconocimiento es producto del esfuerzo que hemos aplicado constantemente el año pasado. Muy bien. Redes sociales, como comprenderás, pues, aquel tiempo es corto. Claro que sí. Como les comentaba un inicio, me pueden seguir en mi página oficial, en la fanpage, como John Martínez, y en mi Instagram, como John Martínez Ben. Si estás viendo este video, quiero que aproveches la oportunidad de contactarme para poder ayudarte con todo el proceso de venta y compra de ti mueble. Así que confía en mí, en la marca, que es reconocida a nivel mundial, y somos para ti. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Agradecimiento a clientes familiares. Sí, agradecimiento muchísimo a mi equipo de trabajo, que es la oficina Remax de Haití Norte, a mi bróker, Julio Saludeña, a Araceli también, y a mi compañera Erika, que nos acompaña el día de hoy. Así que estamos agradecidos por este tiempo, por estar contigo, Luciecita, gracias por conocerte. Gracias. Así que sigan mi página y cualquier cosa me contan por ese medio. Ahí está. ¿Quiere comprar, vender con toda tranquilidad y con todos los detalles, el seguimiento, abogado por medio y todo lo demás? Ahí está. John Martínez, de la historia inmobiliaria de Remax. Nos vamos a un corte y ya regresamos.